Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. No hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como él, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger. Soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad. Y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad. Y un CIUS más que el séptimo. De caballería, prefiero los caminos a las fronteras. Y una mariposa al Rockefeller Center, y al farero de Cap de Pera. Al ex vigía de Occidente, prefiero querer a poder palpar a pisar. Ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Que antes que nada soy partidario de vivir. Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien, cada quien, es cada cual. Y bajan las escaleras como quieren, pero puestos a escoger. Prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal, y las ventanas a las ventanillas. Un lunar de tu cara, la pinacoteca nacional, y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido, y al sabio por conocer. A los locos conocidos, prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar al rey, bailar a desfilar. Y disfrutar a medir, prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Que antes que nada soy, partidario de vivir. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras, y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina, un carter y banderas de papel, lilas rojas y amarillas. Y al darles el sol a la espalda, rebalotean las faldas bajo un manto de guirnalda, para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de cien mil ralea. Y apurad, que a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Y vamos subiendo a la cuesta, que arriba a mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano, sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus emisas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el avaro a las divisas. Y se acabó, que el sol nos dice que llegó en el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cuere. Vemos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Más allá de todos mis errores y mis fracasos. Más allá de darme por valiente y no bajar los brazos. Más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí. Mucho me costó, pero comprendí. Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Si cada día, si cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás. Entonces, si lo hicimos bien o no, no importa, aprendimos la lección. Se trata siempre de empezar. Si todo tiene su final. Y al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Sobre el sueño, luminosidad, sobre el llanto, un manto de piedad. Muero cada día, pierdo el miedo, gano el cielo y en sus ojos libertad. Y al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. ¿Dónde va el camino voy? ¿Dónde va el camino voy? Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Vivo el hoy, solo hoy. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Abel Pintos abre la Semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Lo que soy. Lo que soy. Posteamos hoy justamente en lo que soy, o a partir de lo que soy. Quiero leerlo textual de Instagram. Ahí está. Dice, más allá de tu nombre, trabajo o profesión, ¿sabes quién sos? Vivir en bienestar tiene que ver en gran parte con tener clara esta respuesta. ¿Quién soy? Cuando uno sabe quién es, no hay palabra ni mirada ajena o externa que pueda impedir algo, que pueda frenarlo a uno por el condicionamiento. No es que estaba escrito esto en el posteo, pero yo voy agregando. O sea, es muy difícil que uno se limite, se reprima, se frene, se impida manifestarse. Por supuesto, coherentemente, cuando uno sabe quién es. Cuando uno tiene incertidumbre de quién es, cualquiera es superior a uno, cualquiera tiene más derecho que uno, cualquiera está primero antes que uno, cualquiera se merece más que uno, cualquiera tiene más suerte que uno, qué sé yo. Es decir, este es el pensamiento del incierto o la incierta, de la persona incierta. Y entonces, la canción dice, con respecto a lo del camino, dice, nada me condena, donde va el camino voy. Si cada día toda nuestra historia vuelve a empezar, si cada paso marca la memoria, y el tiempo nunca vuelve atrás. Y donde va el camino voy es... No dice donde los demás van, yo voy, donde me indican, yo voy. Donde va el camino, ¿no? Donde va el camino. Y el camino, como decía una canción de Serrat, creo que pasaba antes este... Gerardo, escuché que pasó dos canciones de Serrat, no sé si era esta precisamente, pero hay una canción que dice... Justamente Serrat, que está en Buenos Aires, se está retirando de la canción, tiene 80 años y... bueno, está haciendo cuatro o cinco recitales a estadio lleno, se agotaron todas las entradas. Dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Los caminos están transitados... Perdón, diseñados para llevar a las personas geográficamente. Yo, de una ciudad a otra, de un país a otro, ¿no? Las rutas terrestres o las rutas aéreas, ¿no? O las rutas marítimas. Pero los caminos de la vida, ¿no? Como hay una canción que dice, creo que de Vicentico, me parece, ¿no? Los caminos de la vida no son como yo esperaba, sí. Los caminos de la vida no son cosas que estén predeterminadas o que necesariamente tengan que estar marcadas por otros. Pero hay personas que transitan el camino de su vida por... por lo que otros signaron. Yo estaba hablando con una paciente que... que me decía que le cuesta hacer amistades o le cuesta... a veces tiene respuestas irreverentes con las personas, como que en vez de acercarla las aleja. Entonces, le preguntaba por mail, ¿no? Porque yo conozco su historia. Cinco cosas negativas de su madre. y me decía, este... tal cual como ella... como esta paciente viene siendo. Entonces, ese camino de la vida de ella está... aunque ella no se da cuenta, porque me está planteando algo... ¿Por qué soy así? ¿Por qué puedo dejar de ser así? ¿Por qué procedo de esta manera? No se da cuenta. Pero no nos damos cuenta. O sea, no es ella. Y entonces, este... uno sabe que una persona no nació así. Uno sabe que una persona cuando no... no desea ser de tal manera, pero no puede impedirlo. No puede impedirlo. Está... transitando el camino que le marcaron otros. ¿Qué camino te habrán marcado, no? O sea... A vos te lo pregunto, que estás del otro lado, ¿no? ¿Qué camino te habrán marcado? ¿El camino de la soledad? ¿El camino de... el camino del desprecio, el camino de dejarte de lado, el camino de... la intolerancia, el camino de la omnipotencia, el camino de la perfección? ¿Qué camino te habrán marcado, no? ¿Qué camino te quedó como consecuencia de lo que otros marcaron? Y que vos no te das cuenta. O a lo mejor te das cuenta de cierta manera de ser que te molesta, pero no lo podés... no lo podés corregir. No... no lo podés transformar. Y lo que es peor, pretendés que otros cambien, o pretendés que otros modifiquen su forma de ser. Lo cual no te serviría de nada. Lo cual no te serviría de nada. Había... Había una historia... que hace muchos años que no... no la cuento. Voy a sacar esto, porque estaba con el aire acondicionado aquí. Este... estaba un poco fresco, pero ahora... como que... bajó un poco la intensidad. O la bajé yo, no me acuerdo. Este... Había una historia... voy a cerrar un poco aquí, que hay mucho ruido. Ahora sí. No sé si sale el ruido ahí, pero yo lo escucho mucho. Se mete por el auricular, por el micrófono aquí, lo escucho. Hay una historia que... que cuenta que... hace muchos años que no cuento esto. No sé por qué me vino... No sé si no la recordé hoy o ayer. No sé por qué, pero bueno, no importa. Hace muchos años que no cuento esto. Muchos. Hay una historia que dice que había dos mundos, ¿no? O como... Sí, como... como una mitad del mundo dividida por... de otra mitad del mundo y... 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 y en el medio de ambas... ambas mitades... un muro. Pero no un muro como vos te lo imaginás. Un muro... un muro muy extraño, que por ahí tenía ciertas rajaduras, que permitía... ver del otro lado, ciertas aberturas muy pequeñas, ciertas... y... cuenta esta historia que él, un hombre, iba caminando... de este lado... de este lado de aquel muro... y que... en un momento... su vista... se sintió atraída... por una mujer... que pasó así... y... y logró ver por... por una endija... por esas... aberturas extrañas... no... no pienses en algo conocido... estamos hablando de otra cosa... pero... pero... pero pareció verla... y... y su energía... o algo le pasó... con ella que... entonces se apuró... se apuró para buscar otro lugar... que... 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 que fuera y permitiera... ver... a quien pasara del otro lado... del muro... de este mundo... que no se podía unir... al otro mundo... y entonces la vio pasar... y cuando la vio pasar... sintió que... sintió justamente... que nunca había sentido nada igual... sintió justamente... que algo le pasó... con esa imagen... con ese rostro... con esa... con esa mujer... que más allá de su belleza... algo había... que lo había conmovido... que lo había movido con... con verla... y entonces... se apuró un poco más... o sea... por un poco más... y... la próxima... rajadura... Endija era muy pequeña... y buscó otra... y buscó otra... rogando que ella... siguiera caminando... por ese lado... del otro lado del mundo... y no se alejara... hacia su mundo... sino que... siguiera caminando... por ese lado... del otro lado del muro... y entonces... en un momento... encontró... como una abertura... como una rajadura... en donde... apenas pudo pasar la mano... y de sus... de sus cuatro dedos... porque el pulvar no llegaba... traspasaban un poco el muro... y apenas... pasaba un centímetro... del otro lado... cuatro de sus dedos... y entonces... ella frenó... y miró... y ella vio que lo miró... y ella... se sonrió... de una manera complaciente... al ver el deseo de él... de... pasar una parte de su cuerpo... del otro lado del muro... del otro lado de este mundo... hacia el otro mundo... que estaba dividido por aquel muro... y él... sintió que cuando ella se sonrió... el mundo le pertenecía... sintió que... que todo esto... que nada... que le parecía increíble... que era mágico... que... que no podía creer... y entonces... él nunca había recorrido... observando... ese muro... porque ese muro... era el límite de su mundo... y... y todos sabían... que el otro mundo... estaba del otro lado... y que no se podía atravesar... y que bueno... y que nada... y que... además... no era algo... que se pudiera romper... así como así... el material no era... de lo conocido... era un mundo... de otro mundo... que dividía... a estos dos mundos... entonces... encontró una... una grieta... como... como una abertura... que... que era... irregular... no era una rajadura... directa... sino que... que empezaba en un lado... iba recorriendo... y llegaba apenas... hasta abajo... entonces... claro... era delgado... y... y le sonrió... y le sonrió... pero... entrecerró los ojos... así... con picardía... y él... le sonrió... y ella respondió... al gesto... y ella... y ella... movió sus labios... como diciéndole algo... o él se lo imaginó... o quizás fue que... esbozó... una mueca... como un beso... arrojándole un beso... a él... y él... sintió... que... eso era para él... y entonces... no se resignó... y nunca había revisado... este muro... porque... tampoco se podía romper... ni nada... pero siguió más adelante... ella... seguía caminando... y él siguió más adelante... y en un momento... encontró... un hueco... un pequeño hueco... por donde puso a atravesar... pudo atravesar el brazo... siguiendo la grieta... retorciendo el brazo... tanto que sentía dolor... y pudo... pudo pasar la mano... y ella... rozó la mano de él... y se quedó... ahí detenida... y entonces él... empezó a hacer fuerza... con su cuerpo... era delgado... y se torció... de todas las formas... para tratar de pasar... del otro lado... y ella lo miraba... como aprobando... su gesto... del sacrificio... que él quería hacer... y se dio cuenta que... que podía pasar... esta parte del cuerpo... pero que... al torcer... el otro brazo... el otro brazo... quedaba enganchado... y no podía pasarlo... porque... porque... porque la ranura... que había encontrado... no era regular... sino que pasaba... una parte... de su cuerpo... y no toda... pero... entonces era... de otro mundo... que no es... este mundo... era... y él trabajaba... con determinados... elementos cortantes... que llevaba colgados... en un cinturón... y todos calzados... en diferentes... hendiduras... de ese cinturón... y sacó uno de ellos... y se cortó un brazo... aquel brazo... que no podía pasar... y cuando logró atravesar... el resto del cuerpo... ella lo miraba... con ojos de ansiedad... y pasó... una parte de su pierna... y la otra pierna casi... pero de la rodilla... para abajo... y el pie... al querer... seguir... la forma de la ranura... le quedó enganchado... de una manera... que le era imposible... salirse de ahí... sólo podía volver atrás... o le quedaba una solución... que era cortarse... el pie... del lado derecho... igual que el brazo... él no lo pensó un segundo... sintió que esto era... lo mejor que le había pasado... en su vida... que... por lo que sentía... por ella... no le importaba nada... así que no lo pensó un segundo... y de un solo... y de un solo golpe... de un solo... atajo... cortó su pie... y pudo salir... y sostenerse... agarrado del muro... del otro lado... y ella lo miró... y él la miró a esa... y ella lo volvió a mirar... y vio lo que había hecho él... para tratar de estar del lado de ella... y ella lo volvió a mirar... y le dijo... yo te quería... como eras antes... ni dejar... de ser... como uno nunca fue... y está buscando la forma... de tener la forma... de agradarle al otro... o a los otros... ni tampoco... pretender que los otros... dejen su forma... para complacerlo a uno... hay un... hay un pensador... este... conferencista... que es uno de los... una... no de las tantas... sino de algunas personas... con las que he coincidido mucho... que habla cosas... que yo hablo hace tiempo... y que... y yo hablo cosas... que él habla hace tiempo... que ninguno de los dos... es autor... o dueño de nada... de lo que hablamos... pero que... hoy miraba un video... que yo posteé de él... este... no sé si lo tenés... este... Gerardo... eh... y que justamente... y que justamente... viene a cuento... eh... me gustaría tener una charla... con él una noche... estas en el programa... o... o... o un vivo... vamos a ver si... si conversamos con Alex... en un vivo... porque... está en España... y son cinco horas de diferencia... este... en un vivo... por la tarde... pero... pero... vamos a escuchar lo que dice... que tiene que ver... con lo que yo les estoy diciendo... ¿no? a ver... este... ponelo Gerardo... olvídate de cambiar a los demás... olvídate... olvídate... cambia quien quiera cambiar... el cambio es algo que viene de afuera hacia adentro... la transformación es algo que surge de dentro hacia afuera... la transformación es mucho más potente que el cambio... si tú... tu médico... tú eres fumador o fumador... te dice... deja de fumar... deja de fumar... que te vas a morir... hay gente que sabe que se está muriendo... y no puede o no quiere dejar de fumar... entonces... ¿quién cambia? pues... siempre pongo el ejemplo... ese amigo que no quería dejar de fumar... pero un día viene... le viene su hija y le dice... papá vas a ser abuelo... de repente tiró toda la mecha y todos los cigarrillos... un médico no pudo con él ni sus hábitos... pero el poder del amor... y de querer ver la carita del nieto o de la nieta... finalmente fue una nieta... le dejó a llevar de fumar... la gente cambia... o mejor dicho... se transforma... cuando hay un movilizador interno tan poderoso... que no pasa por un argumento racional... el pensamiento te lleva a la conclusión... pero la emoción te lleva a la acción... el pensamiento te lleva a la conclusión... pero la emoción te lleva a la acción... y la emoción... la emoción que lleva a la acción de la transformación... fíjese que yo hace muchos años que hablo de... no hablo del cambio... hablo de la transformación... este... porque el cambio es de afuera... como dice Rovira... como digo yo... hace muchísimo tiempo... como decimos... muy pocas personas en el mundo... muy pocas personas en el mundo... yo no escuché a nadie... que no sea a Rovira... a Alex Rovira... no escuché a nadie... hablar de transformación en lugar de cambio... sí usar la palabra transformación... pero... no utilizarla... en el sentido... de que... el cambio no sirve... como... como... elemento... justamente... transformador... de la... estructura interna... y de las emociones... y de las decisiones de uno... de las decisiones que tienen que ver con esto de... del no saber quién uno es... porque los cambios... como decía Rovira... y como vengo diciendo hace... añares... los cambios son de afuera... la emoción... cambia... y la emoción... que... propicia la transformación... porque la emoción... trae transformación... la emoción que la propicia es... no aguanto más... no... quiero más... ser como soy... no... quiero más... no saber quién soy... no soporto más... es... el hartazgo... la emoción... que lleva... es el hartazgo... en general... en general... no... 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 absolutamente... pero... en general... mayoritariamente... yo... atiendo... a personas... que llegan a mí... hartas... hartas de... no aguanto más... hoy... me decía una... 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 una mujer... de treinta y pico de años... creo... cuarenta... treinta y pico... que vive en el sur... me dijo que se quedó sin trabajo... entonces... yo la había adelantado... en su momento... este... aproximadamente... cuando me vio en una entrevista... que fue hace como un año... dos años... no me acuerdo... cuánto... cuánto... eran los honorarios... que... suelen cobrar... este... mensualmente... entonces... hoy... había retomado conmigo... y a la semana se quedó sin trabajo... o sea... había... había venido... para que después de un año... o dos años... no me acuerdo... comencemos el proceso... porque estaba... hecha pelota... hecha mierda... así... claramente... no... habíamos visto en la entrevista... unas cuantas cosas... pero bueno... las dejó ahí... y las cosas se empeoran... cuando uno no las modifica... ¿no? este... entonces yo le dije... mirá... mis procesos suelen durar... entre dos y tres meses... porque ella me dijo... este... creo que tengo dinero... para solo un mes... le dije... pero... a ver... tenés que bancarte... ponés tus prioridades... esperemos... me dijo... no... es que no aguanto más... mi estado... no me acuerdo sus palabras... pero era... un escrito... como de cinco o seis renglones... en el mail... y me dijo... hagamos lo que... le dije... mirá... yo voy a ir... a toda la velocidad... que vos puedas ir... y vemos después... a lo mejor en el medio... conseguís un trabajo... o lo que fuera... pero... claro... no puede más con su vida... y la mayoría de las personas... hoy hablaba con una paciente... que llevaba diez años de terapia... y que está como... yo le decía... viste... parece magia esto... magia lo que... lo que se... transforma en ella... no... este... entonces digo... la emoción que lleva... al deseo... o la necesidad... o la mezcla de las dos cosas... de transformarse... y dejar de desarmarse... para contentar a los otros... o dejar de querer que los otros se desarmen... y... es como si... en el cuento de esta historia... de dos mundos... ¿no? este... se saca un brazo... se saca un pie... y la mujer dice... yo te quería como las antes... ¿no? cuando uno... hace de todo... para lograr... el... el cariño... o la aprobación... no digo sólo de la pareja... del padre... de la madre... de la hermana... del tío... del jefe... de esto... de lo otro... uno lo único que está haciendo... es despersonalizándose... lo único que está haciendo... es perder su dignidad... y no logra nada... de lo que se propuso... no logra el beneplácito del otro... no lo termina logrando... no va a lograr el reconocimiento que esperaba... no lo va a lograr... nunca... de esa manera... nunca... 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 entonces... digo... lo que le queda a uno... es dejar de... cortarse... partes... o pretender cortárselas al otro... o esperar... años... y años... que el otro... y el otro no es la pareja... el otro puede ser la pareja... puede ser un familiar... puede ser un amigo... puede ser el jefe... la jefa... puede ser quien sea... esperar que el otro... se corte partes... para agradarle a uno... como en esta historia... de dos mundos... de dos personas de... de mundos diferentes... a cada lado de ese muro... el camino... más allá de las rutas... que los demás ponen... es el que uno siente transitar... y cuando uno vive la incertidumbre... la sensación de vacuidad... de vacío... de sinsabor... de decepción... llega un momento... cuando pasan años... y pasan veces... y pasan circunstancias... y se repiten... que uno debería tener... la emoción del hartazgo... la emoción del... del caminante agotado... la emoción del caballero... de la armadura oxidada... que agotado... en el medio del bosque... cayó rendido... de sed... de hambre... y de cansancio físico... y recién ahí... se encontró... con el mago Marlín... digo... a mí me pasó así... a mí me pasó... de estar... en las últimas... del dolor... psíquico... del dolor mental... del dolor emocional... del dolor físico... ojalá... que no llegues... o que no tengas que llegar a eso... y ojalá que si llegaste a eso... te pongas en marcha... Buenas noches a todos... y gracias por estar... ohMajos... todo pasa... todo pasa... y todo queda... pero lo nuestro es... pasar... pasar haciendo... Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los nudos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de calor. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse, le vieron llorar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Bueno, estaba mandando un mensaje a un amigo. Le damos un poco de lo que dice aquí. Yo saludé a todos en el chat. Y entonces Diana Pérez dice, prefiero los caminos que las fronteras. Sí, es tan bello. Ah, la canción. Es una canción de Serrat también. Eh. Bueno. A ver. Me fui ahora acá. Y Julio dice, muy buenas noches, buen lunes, buena semana. Marina dice, buenas noches. Carlos también. Carlos Magrán. Ana Lidia Santillán. Marta desde Uruguay. Anabela. Eva dice. Bueno. Diana Pérez dice, soy lo que soy. No tengo que dar excusas por eso. Otro tema de las... Ah, sí, es un tema de Sandra. Soy lo que soy, sí. Me llevó una vida llegar al centro de mí mismo, dice Carlos Magrán. Y es hermoso, aunque se caen muchas relaciones. Ah, sí, sí, sí. A ver, entiéndase, cuando uno deja todo ese maniqueo, ese arquetipo, ese personaje que se armó sin darse cuenta, es como si uno fuera de un club de fútbol totalmente contrario al que después se pasa. Como si uno fuera de, por ejemplo, en nuestro país de Racing y se pasara independiente, o fuera de River si era de Boca, o fuera de Huracán si era de San Lorenzo, de esos rivales clásicos, como los hay en todo el mundo, ¿no? El Real Madrid con el Barcelona, bueno, y así. Como lo hay también en Colombia, bueno, en todos lados. Entonces, los amigos que uno hizo, los hizo como si uno vistiera la camiseta de un club. Si después cambia de camiseta, las personas que se le acercan, las personas que estaban, ya se van, porque no... ¿Se entienden? No coinciden con los gustos de uno, uno dejó de ser el que era. Y se alejan automáticamente, pero uno también se aleja de ellos. Porque uno se hizo de esa gente siendo otro, el que era antes. Buenas, soy Omar Fernando Chiavecta y mi consulta es sobre la tricotilomanía. ¿Desde dónde se puede comenzar a tratar? La psicología, psiquiatría, saludos de Ecuador. Un bayense de Buenos Aires. Bueno, Omar, el día que quieras hablamos al aire. Primero vamos a ver, de escucharte y explicarte desde dónde viene esta tricotilomanía. Es la manía de arrancarse el cabello, ¿eh? La tricotilomanía, ¿eh? Es la manía de arrancarse el cabello. Bueno, charlémoslo, por supuesto que se trata, se arregla, pero bueno, no es una causa matemática, ni es una causa orgánica, es una causa psicológica. Y no es que es matemáticamente explicable, es decir, en todas las personas proviene de la misma cosa. Entonces hay que hablarlo contigo. ¿Eh? Hay que hablarlo contigo y hablarlo bien, extraer conclusiones, explicártelo, y después, bueno, vos lo arreglarás con quien quieras, o uno te pone en mano de algún profesional que pueda servir para eso, que los hay, por supuesto. Y Martín Cueto dice, hola Dani, ¿cómo puede ser que si hace camino al andar existe gente, por ejemplo, tarotista, que te diga tal cual lo que te sucede y lo que está por venir, lo que está por venir no sabés. Lo que te sucede es como yo cuando hago numerología y le digo a alguien, bueno, estás de esta manera, este año fue terrible, te sentiste horriblemente solo o estuviste a punto de separarte el año pasado en octubre, que son cosas que digo naturalmente, porque las estoy viendo y escucho al otro y escucho su inquietud y deduzco rápidamente con sus números. Ahora, lo que va a pasar es imposible. Es decir, hay una tendencia, pero lo que va a pasar depende de uno, no depende del tarotista. Es decir, te puede decir lo que puede pasar según como estás vos, pero lo que puede llegar a pasar no puede decretarlo bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. hola, buenas noches. hola. buenas noches. hola, qué tal, cómo te va, buenas noches. ¿Cómo le va, mi estimado Daniel? Bien, bien, muy bien. Desde Ecuador le saludo, desde Quito. Desde Quito, Ecuador. Omar, ah, Omar, justo te estaba hablando a vos, porque me habías hecho una pregunta. Ahí. Sí, sí, claro. Y era por esto de la tricotilomanía. Y, bueno, la verdad es que es largo el trayecto con este asunto. Y, bueno, la verdad es que comenzó desde los 13 años. Ajá. Eso, para empezar. Omar, ¿cuándo te fuiste a Ecuador? En diciembre del 2013. Diciembre del 2013. O sea... Sí, está bien, muy bien. ¿Y con quién vivís allí? La verdad es que, bueno, aquí... Fue por un amor a la distancia un poco, fue. ¿Que se terminó? Hola. ¿Eh? Hola. Hola, hola. Sí, 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 te escucho. ¿Que se terminó? Ah, no, no. Comenzó. Comenzó. Pero por eso, pero luego, ¿en Ecuador se continuó o se terminó, para entender? No, continuamos, de hecho. Comenzó la historia. Ah, comenzó. Ahí está. Bueno, no, yo creí que era un amor que había y que se terminó y vos te fuiste a Ecuador como escapándote. Bueno, no importa, es que se entrecorta ahí. Y decime, Omar, ¿te quedaste allí y actualmente estás con ella, con él, no sé con quién? Sí, 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 con ella. Llevo ya siete años de casado, tenemos un hermoso hijo de cuatro años, Martín. Bueno, actualmente estoy en el tercer semestre para hacer licenciatura en Educación Básica. Ajá, estás estudiando eso. Igual. ¿Cómo? Estás estudiando eso, estás estudiando la licenciatura. Sí, sí, sí. Más que nada por temas de... De qué bueno que en el tema del trabajo por ahí a veces nos abren las puertas y... Entonces trato de capacitarme como para lograr una estabilidad laboral. Está bien, claro, en la docencia, por ejemplo. Hablando de estabilidad, está muy estable Ecuador en cuanto al tema de su moneda, ¿no? Y la inflación y todo eso, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Y la verdad que uno saliendo de Argentina a la distancia puede observar las cosas desde otra perspectiva. Y, bueno, digamos que acá en Ecuador sí es un poquito más estable. Pero, bueno, como todos, como en todos lados, creo que cosas positivas, cosas negativas, no. Y me tocó aprender a convivir en otra cultura. Me encanta Ecuador, me encanta la naturaleza, la apertura a aprender sobre varias culturas. Y nada, la verdad es que saliendo de Argentina y conociendo Latinoamérica también te das cuenta de la belleza de toda Latinoamérica. ¿Qué pasó? ¿Qué crisis, si podés recordar, entre los 12 y los 13 años, qué situación crítica hubo en vos? Porque hubo como un gran sacudón, como una crisis interna o algo externo que produjo un movimiento interno. Ahí por, no sé si te vas a acordar, pero, bueno, entre junio y octubre, de cuando tenías los 12, a ver, justamente cumplías los 13 años, ¿no? ¿Podés recordar? Porque hubo algo que tenía que ver con lo familiar, este, con lo familiar o con lo personal vincular. Por ahí justamente un amorcito de esos infantiles, viste, que, o por ahí una situación crítica en el hogar donde vivías, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, en realidad mi vida es un poco caótica. De los 4 hasta los 9 años viví viviendo en las calles. Gracias a Dios nunca me ha pasado nada. A partir de los 9 hasta los 15 y 6 años viví en diferentes hogares adoptivos y cada dos años tenía que pasar por cambios porque eran hogares de, bueno, los hogares típicos, pequeños hogares se les llamaba. Sí, yo te iba a preguntar por tu madre, ¿no? Te iba a preguntar por tu madre, ¿alguna vez? O sea, ¿tuviste contacto con ella en todos esos tiempos? Sí, 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 la verdad que sí, nunca perdí contacto con mi familia y, bueno, en realidad creo que las crisis comienzan ahí porque siempre quería volver con mi familia. ¿Y por qué se dio esto de tener una familia biológica y vos vivís en hogares de acogida, en hogares de sustitutos y todo eso? ¿Por qué se dio así? Por problemas, lógicamente, de la pobreza, de que mamá no se podía hacer cargo y, bueno, un hogar medio complicado por un hermano mayor que tenía problemas con las drogas. Y, bueno, la verdad es que mi padre, no tuve padre, se disparó a la cabeza prácticamente cuando yo estaba en la panza y mi padre, al parecer, tenía sus problemas psicológicos y se disparó a la cabeza. Tenía alucinación. Ah, alucinaba. A pesar de que era músico y llevaba una vida normal. Pero, bueno, creo que todas las crisis, digamos, vienen desde ahí, el no tener una identidad o el siempre estar buscando entenderme, porque eso es lo que me pasa. Trato de encontrarme y es como un conflicto interno que ni yo me entiendo a veces. A este chico que nunca pudo ser chico, le sobraban de chiquitos pensamientos y le faltaban emociones, más allá de la tristeza o de la profunda soledad interna. Porque se vio obligado a convertirse en un gran razonador, a meterse para adentro, a tener que adaptarse contra su voluntad. A perder la libertad, la libertad de la expresión, la libertad de lo natural. Porque una cosa es tener a la madre ahí y no poder estar con ella y ser un niño. Y otra cosa es que a uno lo dejen en la puerta de un hospital y lo recoja una familia y lo adopte. Y esos son sus padres, es verdadero, porque son sus padres de crianza. Pero ir de orfanato en orfanato o de casa de resguardo o de acogida durante dos años y cambiar y esto y lo otro, produce fuertes conmociones y fuerte sensación de desarraigo y de no pertenencia. Pero encima, teniendo a la madre y cotidianizando, o sea, viendo a la madre y todo lo demás, no hay manera de explicarle a un niño, ¿entendés? Sí, después uno razona o se da cuenta a determinada edad, a los nueve, a los diez, pero fíjate cómo pierde la infancia a través de todas estas situaciones, ¿no? Como, va, no la pierde porque nunca la tuvo, es decir, nunca la tuvo de la manera que el niño esperaba, ¿no? Es decir, perdió la libertad. El cabello, fundamentalmente, querido amigo, tiene que ver con dos cosas, con la tristeza y con la libertad. Y quien vive razonando absolutamente todo, no es libre nunca. Y que tiene una profunda soledad interna que no se va, que es la soledad del niño, tampoco. Entonces, lo que produce esto es la pérdida de la infancia, es un vacío existencial muy grande en el adulto. Muchos enojos que afloran a través de tristezas, o melancolías, o vacíos, o actitudes enojosas. O salen como enojos por la tristeza que hay dentro, o salen como tristeza por el enojo que hay dentro, retenido. Y entonces, fíjate que el cabello tiene que ver con la tristeza y con la falta de libertad. No tiene nada que ver, como yo decía al aire, con cuestiones orgánicas, o hereditarias, o genéticas, o todo eso, ¿no? Sino que tiene que ver, fundamentalmente, con esas dos características. Fíjate que los hombres somos de perder el cabello más que las mujeres, ¿no? Es decir, que los tipos, muchos que se están pelados, pero hay mujeres, muchas más mujeres con tricotilomanía que hombres, y que contrariamente a su tema de cabello, que no lo pierden, como lo perdemos nosotros, no es que se queden peladas, pero es una característica muy habitual en las mujeres de profunda tristeza y falta de libertad en la vida, que se le caiga el cabello mucho más de la cuenta, ¿no? Por más que lo recupere, pero se les caen, muchas veces, a mechones, ¿no? Bañándose, no es dos o tres cabellos, o cinco, diez o veinte, es más cantidad. El cabello de la mujer pierde su textura, su brillo natural, se pone mal, pajoso, se abre, se... ¿Y por qué? Y porque las mujeres pierden mucho más la libertad que los hombres, en general. ¿Por qué? Y porque son criadas diferentes que nosotros. Lamentablemente, no digo que esté bien, pero son criadas con mucha más restricción y con mucha más pérdida de sus libertades naturales, sea en lo íntimo, en lo sexual, sea en la expresión, o sea, hasta en la postura física, ¿viste? O sea, uno va y se sienta, qué sé yo, con las piernas abiertas, así, de cualquier manera, y el mundo, mayoritariamente, a una niña le dicen, sentate bien, sos una señorita, ¿entendés? Y esto no es una cosa antigua, esto es una cosa también de hoy. Entonces, pero de todas maneras, no quiere decir que esto no sea una afectación que le surja a los hombres. La caída del cabello es natural en los hombres, pero el arrancarse el cabello es más típico de las mujeres, mucho más típico. O la pérdida del cabello, inusitadamente, cuando las mujeres no son de perderlo en esas cantidades, también pertenecen mucho más a ellas, ¿no? El hombre, por naturaleza, pierde más el cabello. Pero, digo, la tricotilomanía es algo más propio de las mujeres, no quiere decir que únicamente, ¿no? Como el cortarse los brazos, el antebrazo, cortárselo un poquito para ver sangre, o debajo de la panza, del ombligo, o en los pliegues de los pechos, de los senos, es muy típico de las mujeres, ¿no? Y tiene su porqué. No de las mujeres, de todas, digo, en algunos casos. Y tiene su porqué. Pero lo tuyo viene de ahí. Lo tuyo viene de este nene que no tuvo infancia y de este nene que también, sin darte cuenta, fuiste dejando de lado porque te convertiste en un tipo que vive en la mente. Que vive en la mente. En un tipo, no sé si has sanado esto, pero eras naturalmente discutidor. No, digo, soy una locura. Sí, sí, mi mujer tiene una paciencia increíble. Sí, 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 naturalmente discutidor. No naturalmente porque naciste discutidor. Naturalmente porque tu día de nacimiento, que es un 15, naciste un 15, no importa de qué mes es un 15, en su aspecto negativo, una de las cosas que tiene es el gran discutidor. Y eso, ya solo eso me está diciendo de que vivís en el sentido emocional, vincular con vos mismo, del otro lado, del otro lado del camino del que debieras vivir. Del lado del camino que tiene que ver con las afectaciones que te surgieron de chico por toda esta circunstancia de vida, que en su genética, en su saber genético, en su herencia cultural, el niño no viene preparado para eso, para nada. No viene preparado para estar en hogares de guarda cuando tiene a la madre ahí adelante. ¿No? ¿Entendés? Exacto. Sí, la verdad es que todo comenzó con noches, sobre todo por las noches. Y bueno, al principio uno lo hacía como una forma de aliviar las tensiones, porque eso fue lo que comenzó, se volvió una compulsión incontrolable y se potenció con el tiempo hasta el punto en que no pude controlar y, bueno, lógicamente caí en depresión, dormí mucho, en mi adolescencia. Ya cuando no era consciente ni siquiera de lo que me pasaba. Claro. Y lógicamente quise solucionarlo o intenté desde el autoconocimiento tratar de entender lo que me pasaba, pero por más que uno entiende no lo puede parar. No, no, pero es que no es así. Por eso te dije que vivís en la mente queriendo poder con todo, entre la exigencia y la perfección, el meterte para adentro y, bueno, yo te entiendo, te tuviste que arreglar solo con todo. Te vuelvo a repetir, teniendo una familia, entre comillas, porque no estabas con ellos, ahí a mano. Porque si uno no tiene a nadie, porque lo dejaron tirado en una vereda y no conoce su origen ni nada, bueno, qué sé yo. Pero el saber a veces ocupa lugar y el saber que uno tiene una madre y está ahí y la ve y sigue relacionándose, no vinculándose, pero no puede estar con ella y es un niño y tiene que arreglarse. Y anda de casa en casa o de calle en calle, entonces es esto, ¿no? Sí, es raro, porque nunca pude terminar de desarrollar mi afecto con mi madre. Es muy loco. No sé cómo explicarlo. Pero no, no es loco. Yo un día... A ver, te lo explico. Un día di una charla en la cual vinieron como cerca de mil personas en un teatro en un teatro de un colegio, el colegio Don Bosco de Almagro, de Boedo. Boedo, Almagro. Bueno, casualmente estuve el otro día en el casamiento de un amigo, hace 15 o 20 días. en esa iglesia que tiene un teatro, el colegio muy grande, y bueno, convocamos una charla ahí y vinieron cerca de mil personas. Y yo estaba con una psicóloga muy amiga mía, amiga de la infancia, que no está en el equipo porque trabajaba en una... En su momento estuvo hace muchos años, pero después ingresó a trabajar en una clínica de un muy renombrado médico que es el doctor Ravena, que ya falleció hace poco. Y bueno, quedó trabajando en ese grupo. Y Cristina, mi amiga, en un momento había un muchacho no vidente que levantaba la mano porque mucha gente al principio no se animaba, pero después yo propuse hacer preguntas y interactuar en diálogo. Y bueno, y la gente se empezó a animar y lo que le pasaba a uno y preguntaba, le sirve a muchos porque, viste... Y entonces él en un momento... No me voy a olvidar, te estoy hablando hace 20 años atrás, 20 y pico, se llamaba Eduardo. Este... Entonces yo desde el escenario vi que levantaba la mano insistentemente, no había visto que era no vidente, pero de todas maneras tampoco porque fuera no vidente le iba a dar prioridad, no tiene nada que ver. Una cosa es dejarlo que pase por una puerta y otra cosa es que pregunte. Para preguntar todos tenemos el mismo derecho. Pero bueno, en un momento le dije, vos que estás ahí, el muchacho, qué sé yo... Entonces lo señalaron a él, lo tocaron, para que se diera cuenta que era él, que claro, no me veía. Entonces me dijo, Daniel, yo te quiero hacer una pregunta. Resulta que cuando yo tenía seis meses, mi madre se fue. Se fue y nos abandonó a mí y a mis hermanos. Algunos de mis hermanos eran mayores que yo y pasaron varios años, varios o muchos, no me acuerdo si él dijo muchos años, y mi madre volvió. Y mis hermanos me reprochan cuando yo les digo que no puedo querer a mi madre como ellos dicen que la tengo que querer porque es mi madre. Tampoco la odio, pero no puedo quererla. Y ahí paró la pregunta, ¿no? Y yo me quedé ahí casado, porque cuando no tengo nada que decir prefiero no decir boludeces, ¿viste? Porque el otro está... Sí, sí, sí. Porque yo tenía una amiga que fue una gran actriz argentina que fue la que me impulsó a hacer radio, ¿no? En realidad, me lo debo a mí que tomé la decisión, pero con gran gratitud hacia ella que me dio la idea y me empujó. Entonces me decía, vos tenés que hacer un programa hablando con la gente de cuestiones de su vida y cuando no tengas nada que decir no digas boludeces, poné música y se acabó el problema, ¿no? Eso me dijo cuando me decía qué tipo de programa tenía que hacer. Bueno, entonces yo estaba ahí adelante de mil personas que incluso era tremendo porque yo iba a dar una charla sobre el tema de los miedos y cuando llegamos al teatro había una cuadra y media o dos cuadras de cola pero el problema era que el teatro era para seiscientas y pico, seiscientas treinta personas y había mil. El cura me dijo, me llamó por teléfono y yo estaba saliendo del baño en mi casa empezando a cambiarme y me dijo, ¿dónde estás? Le digo, en mi casa cambiándome. Me dice, venite en cuanto puedas. ¿Por qué? Porque acá hay como mil personas y el teatro es para seiscientas. Entonces, bueno, me cambié en cuanto pude y salí rajando para allá. Entonces le dije, bueno, quedate tranquilo, vamos a meterla, pero no hay lugar para que se sienten, pero quedate tranquilo que van, entonces se sentaron alrededor del escenario, en el piso de los escalones, arriba había como una platea ahí y se quedaron parados en la baranda, bueno, qué sé yo. Entonces, Cristina, Cristina, la psicóloga, me dijo, Dani, mirá que acá hay mucha gente que tiene miedo y son fóbicos, se van a sentir encerrados. No, quedate tranquila, le digo, que todos me conocen y yo los voy a contener. Bueno, así fue, ¿no? Nadie tuvo un ataque de pánico, le digo, si alguno tiene un ataque de pánico, quedate tranquila que entre todos yo lo agarro y entre todos de eso yo sé mucho porque tuve muchos ataques de pánico. Bueno, entonces, en ese momento yo me quedé ahí, me quedé, ante la pregunta de Eduardo, me quedé, me quedé sin respuesta, a ver, para ser clarísimo, ¿no? Y la miré a Cristina, yo estaba en el proseño, en la parte de adelante del escenario, ¿no? Y ella estaba tres o cuatro pasos atrás. Yo estaba con el micrófono. Entonces, la miré a Cristina, con una mirada, nos queríamos mucho, ella yo la conozco desde la infancia porque ella era la mejor amiga de mi primera novia, ¿no? De la que fue mi primera novia a los 15 años. Mi primera novia novia, ¿no? Y entonces Cristina me vio la cara de desolación que yo tenía, Cristina Cartens, de apellido, este, y se acercó y tomó el micrófono. Y le dijo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Soy Cristina, y le dijo, Cristina, mucho gusto, que esto, que lo otro, quiero decirte algo. Y todo el mundo hizo un silencio de sepulcro porque la pregunta era terrible. Y ella le dijo lo que yo te voy a decir a vos. En la vida no hay obligación de querer a nadie. Y yo sentí que esa fue una de las mejores cosas que para lo existencial y lo vivencial y lo psicoterapéutico de un individuo es una de las mejores respuestas que escuché en mi vida. En la vida no hay obligación de querer a nadie. La obligación de un padre o de una madre es asumir la responsabilidad de traer un hijo al mundo y ofrecerle y darle el acompañamiento en sana libertad de su crianza y en lo posible de su instrucción a donde se pueda y de su formación. Pero no tiene obligación de quererlo porque el querer no se puede imponer por obligación ni tampoco, mucho menos, un hijo a un padre o a una madre porque en todo caso la madre y el padre eligieron tener ese hijo pero uno no pidió nacer ni eligió a esa madre ni eligió a ese padre ni tampoco eligió a los hermanos. ¿Está claro? Claro. Entonces esto no es una palabra aliviadora como cuando en terapia dice los padres hicieron lo que pudieron así que vos tenés que remediarlo. Sí, claro, sí. Muy bien. Enseñame cómo, ¿viste? Pero digo esto es una realidad. Casi es una verdad de perogrullo. Casi es como decir algo que se sobreentiende. En la vida no hay obligación de querer a nadie. Entonces no hay ni que preguntarse por qué no quiero a mi mamá aunque hubiera vivido con ella. ¿Por qué no? Y punto. No hay... Ay, pero te pegaba. No, 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 no. Ah, pero no te dio la teta. No, 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 no. Ay, pero vos sentiste que prefería más a tu hermano que a vos. No, 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 no. Pero entonces ¿por qué no la querés? Diría el terapeuta racional básico. ¿Por qué no? La puta que te parió. Porque en la vida no hay obligación de querer a nadie. No es que la odio. No la quiero. No tengo cariño. ¿Y cuál es el problema? Ahora vos te pasaste la mitad de tu vida o el total de tu infancia sin tu madre y el resto de tu vida preguntándote por qué carajo no la querés. Mirá, flaco, no es ni porque te dejó en un orfanato, no es ni porque era pobre, no es ni porque la puta madre que lo contra Remil parió. Porque no la querés y se acabó y listo. Aunque hubieras estado con ella. ¿Me explico? Es tan simple como sí, pero no porque debería debería un carajo nada es el debería. ¿Qué debería? No debería nada. ¿Entendés? Entonces, claro. Entonces, digo, eso primero. Y segundo, que vos te rompes y te devanás la cabeza con eso. Con eso y con un montón de cosas más queriendo solucionar tu tristeza. Por supuesto, caer en una depresión. La depresión son tremendos enojos de la infancia, no resueltos y todo lo demás. Fíjate que en uno de mis apuntes o de los libros de las cosas que tengo con las cuestiones del cuerpo, con la mente, dice buscar en el proyecto sentido, ¿no? El proyecto sentido es el niño, lo que siente el niño en la panza de la madre, que siente la madre y que le contagia, ¿no? Bueno, fíjate que porque dice punto y coma conflicto de separación. En el proyecto sentido había una madre que en el embarazo estaba casi proyectando la separación del niño. ¿Entendés? Te estoy leyendo textual, ¿eh? ¿No? Dice sentido biológico realmente a ver definición hábito compulsivo de arrancarse el cabello es más frecuente en niños que en adultos, ¿no? Fíjate que vos empezaste en la niñez con esto. Pero dice no quiere decir que no sucedan adultos, ¿eh? Conflicto de padre intelectual también, dice realmente queremos liberarnos de eso que nos molesta, el pelo en relación a la protección del padre, a la intelectualidad, conflicto de no querer ser tocado, buscar en el proyecto sentido, conflicto de separación. Tener las dos cosas, ¿no? La parte del padre y la parte de la madre por el conflicto de separación del proyecto sentido, ¿no? Del mandato sentido, es la sensación de la madre estar gestando y a la vez pensando en la separación, que el niño ya siente en el vientre de la madre. Después dice conflicto de falta de protección del padre, muy típico de la adolescencia. Bueno, entonces, digo, esta compulsión a quitarte el cabello tiene que ver con que vos no tuviste la libertad de elegir nunca, jamás. Y cuando sos discutidor, te convertís en el niño demandante que quiere tener en el ahora la tensión que no tuvo en el pasado. Sea de tus pares o sea de tu mujer o sea de lo que sea. Y por supuesto, esto, discúlpame, no es que yo te subestime, pero esto solo no lo vas a arreglar ni de casualidad. Por más que vos te exijas en tu mente y quieras, este, viste, ser perfecto, no hay manera que lo arregles. Porque lo mío te va a servir como información, pero vos no tenés herramientas para tu transformación. Como no las tuve yo, ¿eh? No es que... Este... Como no las tuve yo tampoco. Claro. No, la idea es simplemente Yo que no soy un ejemplo de nada. Ejemplo de quien no tuvo las herramientas, como no las tiene prácticamente nadie, o el 90% de las personas, qué sé yo, para poner un porcentaje. La idea es intentar encontrar el equilibrio para lograr las metas a largo plazo. No, 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 todo eso es una enunciación boluda que no sirve para nada, flaco. Vos sos argentino y yo te hablo como un hombre. Sí, no me vengas con pelotudeces de frases hechas. Intentar encontrar el equilibrio para lograr la meta, dejate de boludeces. Dejá, dejá esa puta mente razonadora que quiere definir todo en frases hechas que no llevan a ningún lugar. Ya, ya, ya tenés treinta y pico de años, ya dejate de joder de esto. La ley, cosas, encontrar el equilibrio para lograr la meta, ¿de qué me estás hablando? Tenés que arreglar el abandono de la infancia, la falta de padre, la madre que está al alcance de la mano pero sin embargo te separa, tenés que arreglar los cambios de lugares donde vivías contra tu voluntad, te hacías de algunos amigos y te cambiaban de casa, de lugar, ¿entendés? O sea, tenés que darle lugar al niño espontáneo que nunca tuviste espontaneidad en la vida, razonás todo, ¿qué es la idea es encontrar el equilibrio para llevar a la meta de dejate de joder? Por favor, terminá con esta mente que tenés una mente brillante pero gastada al pedo en todas estas cosas. Si vos te dedicaras a estudiar, a informarte, no de esto, de la carrera, de lo otro, qué sé yo, de qué, y formarte y resolver psicológicamente, lo pusieras en manos de alguien que sabe, entonces tu vida sería brillante, pero te ocupás de lo que no te tenés que ocupar, te ocupás de lo que no te tenés que ocupar, ¿entendés? O sea, es como si vos fueras mecánico y quisieras operarte de la vesícula, es lo mismo, ¿está claro? Claro. Entonces vos tenés un problema de vesícula, litiasis biliar, piedras en la vesícula, vos intentarías operarte a vos mismo, abrirte el estómago y sacarte la vesícula? Para nada. ¿Y por qué querés abrirte la cabeza y sacarte los traumas que tenés? Si no tenés ni idea de cómo se hace. No, por eso mismo la pregunta. No, no, yo sé que por eso, pero vos fijate, pero vos fijate cuando yo te doy las respuestas, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, la idea es encontrar el equilibrio para poder lograr las metas. ¿De qué equilibrio me hablabas y de qué metas? ¿Entendés? Fíjate que te quedás sin palabras. Porque es una frase enunciativa que no tiene sustento. Explícame la frase la idea es lograr el equilibrio, encontrar el equilibrio para lograr las metas. Explícamela. A ver, ¿qué quisiste decir? No, en simples palabras, quiero arreglar el quilombo que tengo en mi cabeza para no dañar a mi familia. Ah, no, 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 eso es otra cosa. Para mi familia. No, pero no tiene un carajo que ver lograr el equilibrio, encontrar el equilibrio para lograr la meta. habla claro, flaco, dejate de intelectualizar. Arreglar tu quilombo para no afectar a tu familia, tu familia ya está afectada. Sí. hace rato. Ahora, tu mujer tendrá que arreglar sus problemas que tuvo con su padre, por lo cual se relaciona con un tipo como vos. no es que vos se los ocasionaste, ella no es una niña que vos criaste, es una mujer que tendrá cinco años más o cinco años menos que vos, pero, o diez, no importa, o veinte, o cuarenta, no importa, pero digo, no es una niña, por lo tanto, ella decidió unirse a vos y ella se queda con vos. Entonces, esa tendrá que arreglar por su cuenta las cuestiones que la llevan a permanecer en este vínculo. Vos no la afectaste. Ella se te jode a través tuyo la vida. ¿Me comprendés? Bueno, de hecho, ella, tampoco el padre se hizo cargo de ella, en ciertas cosas. Y te lo estoy explicando. Jamás. Y te lo acabo de decir. Te acabo de decir que ella tendrá que ver los quilombos que tuvo con su padre por los cuales se relaciona con un hombre como vos. Demandante, discutidor, insatisfecho, controlador, prejuicioso, ese es el que vos estás siendo. porque tenés el conflicto traumático del abandono de una madre. Entonces, ¿cómo queda instalado? Si mi madre, si mi madre misma me abandonó, ¿qué voy a tener que hacer yo para que una mujer no me abandone? Bueno, y entonces ahí estás. como no arreglaste aquello, jodés con esto. Claro. Y bueno. Entonces, el padre de ella lo abandonó. ¿Y qué tiene? Un hombre que limita, discute, demanda, controla, encierra, entre comillas, y entonces tiene todo lo contrario que hizo el padre. No, tiene lo mismo porque la abandonás, no la dejas ser. Es lo mismo. Claro, si vos no confías en ninguna mujer. Olvídate. ¿Entendés, campeón? No, no sé si... Sí, sí, pero ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cómo se solucionan todas estas cosas? Ah, bueno, pero vos me estás pidiendo en un programa de radio. Además de explicarte todo lo que tardaría un terapeuta en encontrar por ahí un año, vos querés que yo te lo arregle también. No, mi amor, es imposible. No, claro, tranquilo. Yo encuentro la causa que es la cosa más difícil que hay en esto. Porque hay gente que se la pasa cinco, siete, ocho, diez años en terapia y está igual o peor o un diez por ciento mejor. Entonces, lo difícil es encontrar el origen de todo esto y los sucedáneos y las consecuencias. Después, lo demás, bueno, lo difícil para un médico qué es y el diagnóstico exacto. Encontrar el diagnóstico exacto. entonces, cuando hay una enfermedad compleja, cuando hay un resfrío, porque va, pero, pero, ¿cómo se arregla? Y se arregla con terapia, con lo que nunca hiciste. Con lo que nunca hiciste. Ojalá, ojalá encuentre el indicado para armar este rompecabezas. No hay ningún problema. Buscá, buscá por ahí un terepulta. Mirá, justamente hace cosa de quince días me llamó una paciente, me llamó, no, me escribió por WhatsApp una paciente de Ecuador que tuve hace unos años, una jueza, que va a venir a Buenos Aires y que va a venir al seminario que vamos a hacer en marzo. Ella hizo un proceso conmigo y, pero, buscate un terapeuta por ahí, si encontrás bárbaro y si no encontrás me buscás en internet, en mi Instagram, me decís, Daniel, ¿cómo te vas? Soy, qué sé yo, tal que habló con vos de Ecuador que se arranca los pelos a tricotilomanía y yo me voy a acordar enseguida y te recomiendo a alguien de mi equipo que te pueda servir para arreglar esto. Listo. Sí, sería bueno porque de verdad que quiero avanzar, quiero avanzar y, y, bueno. No, tenés que resolver esto, ni avanzar ni retroceder, estar donde estás pero dedicado a resolver esto. ¿Entendés? Salir del pasado. Es que imagínate, que no es avanzar, es salir del pasado. Porque vivís en el pasado, vivís en el pasado. Todo tu presente es consecuencia total de tu pasado, de un pasado conflictivo, traumático y muy afectante. Entonces vivís del pasado y con semejante pasado de mierda lo que tenés es un presente de mierda, campeón. claro. ¿Cómo se resuelve un pasado infructuoso? construyendo un presente diferente. Bueno. Listo. ¿Se logra? Sí, por supuesto. Para eso está la ciencia de la psicología. Si no, ¿para qué carajo está? ¿Entendés? Para resolver esas cosas. Sí. ¿De acuerdo, Tire? No, la verdad que fue un... lo que esperaba, lo que necesitaba, las palabras. ¿Cuánto hace que escuchás este programa? Porque en serio, la verdad es que fue de forma intermitente que te escuché, porque cuando estabas en AM del Plata, creo que era, por el año 2012. Ah, bueno, ya me conocía. Bueno, me alegro que te sirva la charla, querido hermano argentino ecuatoriano por adopción. Omar, ¿en qué ciudad de Ecuador vivís? Sí, en realidad vivo cerca de Quito, en la provincia de Imbaura, Ibarra, cerca de la frontera con Colombia, prácticamente. Ah, cerca de la frontera con Colombia. Bueno, bueno, te mando un abrazo grande. Gracias en serio por este tiempo. Por favor, gracias por la confianza. Y bueno, te deseo otro año, otro año súper lleno de éxitos. Gracias querido, gracias. Para vos también. Gracias. Un abrazo. No pienses de más cuando te quedes sola No pienses de más No dejes pasar las horas La vida es así Cambia el viento Cambia la estación No siempre se encuentra una razón No pienses de más No pienses de más No pienses de más No esperes de mí Que venga y te lleve lejos No esperes por mí Yo no puedo dar consejos No me hagas hablar No te traigo más que esta canción Yo no entiendo Ni a mi corazón No pienses de más 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 No me sigas, yo también estoy perdido Y no todo se ve, mirando por una lupa No todo se ve, no sé de quién fue la culpa Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación No siempre se encuentra una razón No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más No pienses de más, no pienses de más No pienses de más Bueno Qué cosa, ¿no? Siempre repito lo mismo, yo decía Hace casi 30 años decía ¿De qué voy a hablar en el programa, no? Dentro de 15 días, dentro de 20 días, dentro de un mes Cuando empecé Y, claro Las vidas que parecen Las mismas, pareciera que todos tenemos las mismas cosas Son tan disímiles unas de las otras Por más que el asunto sea el mismo Es tan disímil la causa, ¿no? Por eso yo le decía a este muchacho Que después pidió hablar conmigo Cuando yo leía el mensaje le decía Mirá, con todo gusto, Mar Pero yo tengo que hablar con vos Porque la tricotilomanía no es un 2 más 2, 4 Hay que ver en vos De dónde viene y cómo se produce ¿No? Este Pero bueno Estaba leyendo aquí que Mariel Schultz Dice Dani, hoy me diagnosticaron HPV Debo hacer de nuevo el estudio para corroborar Llevo 11 años en pareja Y no me apoya, me culpa Estoy a punto de quedar en la calle con mi hija de 5 A ver Mariel, yo no te puedo decir nada Sí, no Pero Estuviste No sé de qué te culpa El hombre o la mujer Que no sé con qué Tienes una pareja Me parece un varón Que es el padre de tu niño Este ¿De qué cosa te culpa? No entiendo Por eso Por más que me digas de qué te culpa Igual yo La única manera que tengo Es hablar un poco con vos Ver cuál es tu posición Porque me parece que en pareja No estuviste nunca Me parece que estuviste conviviendo con alguien Pero eso no es pareja Pareja dice la palabra Algo parejo Viste Las personas no Usan las palabras Hoy me decía un amigo mío Digo ¿Cómo andás? Que hace tiempo que no lo veo Que eso como un año Y me decía Aquí estoy Estoy con dos parejas ¿Cómo con dos parejas? Digo Estarás saliendo con dos mujeres ¿Vivís con alguna? No ¿Y de qué pareja me hablas? Podría tener dos parejas Estar viviendo con las dos O podría tener dos parejas De vivir una semana con una Otra semana con la otra Pero si no vive con ninguna ¿De qué pareja me hablas? Tenés razón Me dijo Fernando Cabrera Dice un abrazo grande Para este muchacho Una vida muy dura Así que vos Mariel Al parecer Disculpame Que 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 emita esta opinión Pero me estás pidiendo Pero Me da la sensación Que pareja no tuviste nunca Me da la sensación Que conviviste con alguien También se puede convivir Con alguien Con quien uno Alquila el departamento Con un amigo Lo alquila junto Pero no es una pareja Dice Pero bueno Este Que eso En algún momento Si querés Hablamos ¿No? Cristina Cárten Dice Martín Fue mi psicóloga Gracias a vos Alta genia Sí, sí Una tipa Bárbara Sí, sí Este Cristina dice Cristina Braid Dice Era en Almagro Era en el Colegio San Carlos Sí En Almagro En el Colegio San Carlos Sí, sí Ahí fue que En el teatro De ese colegio Ahí está El El Ay Dios El COSAL El Instituto de Enseñanza De Locutores Además del colegio Y todo Este Tiene un teatro Muy grande Muy Tenía Tiene Me imagino Muy lindo Bueno Los colegios Salesianos De la obra De Don Bosco Este es un colegio De la obra De Don Bosco Este Suelen tener teatros ¿No? Yo en Ramos Mejía Este Cuando iba al Colegio De Don Bosco Teníamos un teatro De 800 O 900 localidades Aproximadamente Este Un cine teatro Porque había pantalla De cine inmensa Como un cine Para 800 O 900 personas Creo que era Aproximadamente Bueno Este Un teatro Un cine teatro precioso Y suelen tener Los colegios Este Salesianos Cuando tienen espacio Lógicamente Pero porque Casi todos son espaciosos Eh Sí, fue ahí En el colegio En el colegio En el colegio De Don Bosco De De Fue en el colegio De Don Bosco De Almagro Creo que era el colegio San Carlos Me parece Pero No sé Es obra de Don Bosco Eh A ver Daniel Recuerdo El cuento De la odalisca Que danza Ante el sultán Y después Del último velo Insatisfecho De piel de la piel Sí Sí Era un cuento Muy lindo Sí, sí Que refiere A A entregar Todo Y un poco más ¿No? Para contarle Ser querido O aceptado ¿No? Bueno, alguien me pregunta El nombre del artista De la actriz Y otro le dice Para qué Es irrelevante No cambia nada Bueno, está bien Erika Vélez Que saluda Debe estar llegando Al programa Debe haber saludado Por ahí Bueno Bueno, me quedan Unos minutitos ¿No? Este Hay un llamado Va Hola, hola Sí, acá está Le iba a decir Si alguien quiere hablar Conmigo Pero ya está Hola Hola, buenas ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien Matías ¿Cómo te va? Bien, bien Acá estamos ¿De dónde sos? Sí A ver Sí Porque Viste Esa pregunta ¿Cómo estás? Diplomáticamente Te digo Bien ¿Viste? Si tengo que ser honesto Para la mierda Pero 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 eso más que ¿Viste? Porque si no Nos engañamos todos Si no Viste Que es como que El falso Todo bien No, pero está bien Uno dice Acá estoy Está bien No, me equivoqué Yo te llamé Con otro nombre Es Carlos Tu nombre, ¿no? Carlos Carlos Sí, Carlos Sí Carlos ¿Y de dónde sos? De acá De ¿Cómo es? De Tigre Ok ¿Y el programa Desde cuándo? Hace un montón Mira Hace Más de 10 años Que un socio Un socio que tuve Me recomendó Que te escuchara Te empecé a escuchar Me dice Pero Adicto Adicto ¿Viste? Yo soy adicto A todo Y me hice adicto También a tu programa Sí, sí, sí A lo que ¿Viste? Y no puedo parar Con nada ¿Viste? Y nada me alcanza Entonces escuchaba Tu programa Y después escuchaba Las grabaciones Bueno, ese socio Bueno, ese socio Te juntás Te juntás porque Te juntás porque la hija Cumpleaños Y vas a la casa Y después Si lo tenés que mandar A juicio Y sacarle la casa Y que se quede en la calle Con la hija Y la familia Y lo hacés Y yo soy así Hijo de puta Y no puedo Y voy a decir Pero ¿Y por qué? No sé por qué No entiendo O sea, todas mis relaciones Tienen Estoy En este momento Emocionalmente ¿No? Si te hablo Recontra Lástima Puedo con mi laburo Porque Pongo la cabeza En lo que hago Y Y soy Recontra ¿Viste? De De exigir Lo mismo Y Y no me para nadie Y Me pongo en la cabeza Que esto Pero Lo que tiene que ver Con dos más dos cuatro A lo que tiene que ver Con el corazón Ahí hago agua Ahí Ahí me largo a llorar Y me voy a dormir Llorando Ah, claro Yo como el perro Que Que herido Después de la pelea Se lame Las heridas Para curarse No sé No sé Ya Hay días Que no puedo más Y días Que no puedo más Con mi cabeza Tengo Facundo Facundo Decía Facundo Cabral Decía Viste que las frases Facundo Era un gran Parafraseador Parafraseaba O sea Tomaba frases Que estaban metidas En el inconsciente Popular Y las parafraseaba Entonces Hay una frase Que dice El buey solo Viene salame Y él decía El buey solo Es un salame Pero Daniel Yo solo Hace Desde los 19 A los 19 años Cuando faltó Vita en mi casa Mantuve Me salí a laburar Mientras yo estuve En la facultad Salí a laburar Para que Coman mis dos hermanos Coman mis dos papás Listo Genial Les chupó un huevo Después me exigieron Tanto Claro Yo no soy estudiante En la facultad Consigo un mejor laburo Mis viejos Sin trabajo Me exigieron Tanta guita en casa Que a los 22 Eso lo hicieron A los 22 Me fui Pero a vivir Con mi novia Pero no Porque viste Amor Tengamos un proyecto De vida Sino porque era Escapar de la exigencia De lo que Dejar a guita en casa No Así Así Tan de Me salen malas palabras No quiero hablar Pero viste Tan de guapo Porque no hay malas palabras Hay malas interpretaciones Tan de guapo Pedí plato Pedíme Pedímelo bien Yo te voy a ayudar En tu casa Bueno Eso es lo que se llama Incesto emocional ¿Está? Eso es lo que se llama Incesto emocional O sea Lo incestuoso Refiere a relaciones Lo que la mente humana Agarra Es las relaciones Cuando uno dice Abuso Lo que agarra es Ay tocaron al nene No Puede haber abuso emocional Entonces eso es un abuso emocional Que deja Connotaciones incestuosas Emocionalmente Porque Se priva de la intimidad Se viola Se vulnera la intimidad Se perfora Y se somete ¿No? Por una actitud de sometimiento Es como si Hay padres Que Bueno padres Progenitores No son padres Digo Ni madre Progenitora Que 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 le cobran Que le quieren cobrar la vida Al hijo Como si Le debiera la vida ¿No? Es decir Y fíjate que Que el hogar Que vos tuviste Fue exigente De todo sentido Pero además Tus padres No se llevaban bien Para nada Yo no se De tres hermanos Yo soy el más grande Entre mis viejos Entre mis viejos Mi viejo Con mucha diferencia de edad Mi viejo Mucho más grande 15 años Más grande Mi vieja Yo soy el mayor De tres hermanos Y Y mi viejo A los 20 Tenía casi 60 Estaba Recontra ausente En mi vida Sabés las veces Que lo necesité Como para hablar Las cosas No, no Pero igual Nunca estuvo Estuvo Y bueno Y mi vieja Recontra rompe Pelota Que 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 loco Está bien Mano podía ser Tenía que ser ejemplo Para mis hermanos Viste El chico Que se viste bien Que le va bien En la escuela Sabés No me llevaba Una materia O sea Vos decís ¿Cómo puede ser? Después El único que terminó La facultad Mis hermanos No, no Pero mis hermanos Están perdonados Yo soy más hijo de puta Por eso No sé Entendés Tanto esfuerzo Vos sabés Lo que me rompí El orto Para Para ser alguien Para ser Lo que Lo que de chico Había que hacer Claro Para seguir Como yo decía En la apertura Querido Carlos Este Para Para hacer Para transitar El camino Que los demás Trazaron Por eso Tu soledad Tan fuerte Por eso Tu intolerancia Por eso Tus decepciones De Y tus conflictos Con los hombres ¿Entendés? Con el mundo En general Porque Porque es tremendo El conflicto Con el padre Y con la madre Que En realidad Tuviste una madre Muy 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 infeliz O sea Muy no feliz Muy 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 Insatisfecha Muy 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 de todo Negativamente Hablando Pobre ¿No? Y un hogar Intolerante Un hogar Tremendamente Intolerante Entonces Digo Fijate que El camino Que has transitado Vos Ha sido El camino De acciones Como te puedo decir Impulsadas Por otros Y decepciones Provenientes De ese camino Que no es el tuyo Por eso Vos sos un tipo Recontraintolerante Si Totalmente Intolerante Y bueno Si Y bueno El lenguaje Con el que te criaste Es el lenguaje De la intolerancia Lógico Sí Esto Esto de mandar A la puta De los pares Al primero Que Que no piensa Igual que O parecido O en el sentido De que Viste que Que Está Viste como decir Si le es azul Si es azul Bueno no El otro dice que es verde Y lo mando A la concha A la madre Y vos decís ¿Por qué? Tanto Tanto me voy a enojar Por eso No puedo respetar No puedo respetar Que el otro piense distinto No Me enojo Porque bueno A Pokémon te respetaron Piense distinto Mirá La tendencia A la intolerancia Viene de dos factores De la infancia De la intolerancia O de la sobreprotección Porque el sobreprotegido Después quiere lo mismo No acepta Que no le sigan dando Como le dieron todo En la infancia ¿Entendés? Entonces No aguanta nada Por menos De lo que quiere Esto es lo que quiero Y quiero eso Bueno Ambas cosas Producen intolerancia Pero la intolerancia Más fuerte Todavía Más arraigada Es la del tipo Que fue exigido Y creado Criado totalmente En la intolerancia Como fuiste vos ¿Entendés? Sí Y sobreprotectivo también Porque tuve una madre Que Viste que dice Que vas a bailar Viste Tienes 16 años Y no te dejan ir a bailar Ese tipo de sobreprotección también De no tener amigos Porque mis amigos Eso no es sobreprotección Eso de vuelta es lo mismo De vuelta es No importa lo que querés Importa lo que yo quiero que seas La sobreprotección Tiene que ver con darle de todo al niño Y que el niño haga lo que uno quiere que haga Y seguir dándole Y el cariño Y esto y lo otro Y criarlo boludo Porque el sobreprotegido Se cría boludo ¿Entendés? Porque se siente que no es capaz De conseguir nada por sí mismo Y que todo lo tienen que dar Lo que vos tuviste Es una violación De tu intimidad Y de tus libertades Es decir A vos Al chico Al muchacho anterior Le cagaron la infancia En el abandono Y a vos te cagaron la infancia Por el sometimiento Y por la anulación Y por la exigencia ¿Entendés? O sea Ambos dos Él por el abandono Teniendo la madre ahí Y vos por tener la madre presente Pero intolerante Y el padre lo mismo No te dejaron ser Entonces no hay Mi viejo Yo a veces me identifico Cuando vos hablás Viste No cometete Y ponés un límite A mi viejo Que me está rompiendo No, no, no Pero ¿Sabés qué pasa? También me habrá querido mucho O sea Me habrá Fui su hijo Y me habrá querido mucho Ya murió por suerte Me habrá querido mucho Pero loco Metete Luego Tenés pelotas Pero Negrito A ver Me escuchás un poquitito Tenés 42 años ¿Por qué no te dejas De romper las pelotas A vos mismo? Con loco Metete Con un padre muerto Ya está ¿No ves que no lo hizo? ¿Qué estás reclamando? ¿Entendés? ¿Qué estás reclamando? Que tu papá resucite Vaya y le caiga patadas En el culo a tu madre O sea En el sentido De impedirle ser como es ¿Cómo fue? ¿Qué estás reclamando? Que tu madre te deje ir a bailar O sea Tenés 40 años ¿No ves que vos sos igual Que como te criaron? ¿No ves que sos igual Que tu papá? Igual que como fue tu papá ¿No ves que te vivís exigiendo Y pegándote patadas en el culo Para ser el que tenés que ser Y controlando todo Insatisfecho hasta las pelotas Y intolerante ¿No ves que sos igual? ¿No ves que le reclamás a tus padres Lo que vos no hacés por vos? ¿No ves que no podés tener un amigo? ¿No ves que no podés tener un amigo? ¿No ves que no podés darte disfrute En la vida? Y bueno No tengo amigos Me cuesta la relación Y que las mujeres Me encantan las mujeres Pero me cuesta en un montón La relación Pero negro Porque el que se ve El que se quema con leche Ve una vaca y raja Entonces Los amigos tienen que ver Con el modelo paterno Las mujeres tienen que ver Con el modelo materno ¿Qué querés? ¿Meterte con una mina? Que tenés Lo traumático De que la mina castra Prohíbe esto Lo otro Tu mamá era tu mamá Tu papá era tu papá Eso no quiere decir Que los hombres Sean como tu padre Ni que las mujeres Sean como tu madre Pero bueno Vos tenés Los modelos internalizados De una manera Que lo único que haces Es joderte la vida No ves que tu mamá No te dejara ir a bailar No te dejara disfrutar No importa El hogar en sí Porque tu padre apoyaba Era socio No decía nada No por boludo Porque estaba de acuerdo Bueno No ves que vos haces lo mismo con vos No ves que no hay disfrute No hay amigo No todo Todavía estás obedeciendo a tu papá y a tu mamá ¿Qué querés que te diga? Tenés 41 años Y todavía Sería papá, mamá Quédense tranquilos Aunque se revienten muriendo Me chupa un huevo Yo voy a ser como ustedes quisieron que fuera Y así sos Aislado del mundo Y bueno Y así crees Y todo Todo eso que siento Todo eso que siento Que como decir Con 42 años No lo puedo superar Y lo sigo sintiendo Con el cruce Porque mi viejo ya está muerto Pero como vas a poder superarlo Carlitos querido Si vos De chico Tenías que poder con todo Laburar Para sostener a tus hermanos Y prácticamente a tu familia No ves que de grande Vos querés poder con todo también No ves que Superar qué Pero decime ¿A qué rubro te dedicas? ¿Vende tornillo? ¿Qué haces? No Soy técnico Con computador Bueno me alegro mucho Sostení con tu computador ¿Y qué carajo sabes del cerebro humano? ¿Vos crees que una computadora Es compatible con un cerebro humano? Que alcanza la capacidad Que tiene un cerebro humano De almacenar Cuando es 2 más 2 Es más fácil para mí Si es 2 más 2 es 4 Para mí es más fácil Pero si sos una máquina de calcular Por eso no tenés No podés sentir Cuando siento Cuando siento me duele tanto Viste Yo te dije Soy adicto Si no tapo con Con escucharte a vos Hasta las 4 de la mañana Tapo con Trabajar hasta las 5 de la mañana Si no tapo con Y con lo que sea Y con la sustancia La que más te gusta Entonces La que está más a mano Voy al chino Me compro un vino Es la sustancia Y con eso tapé Lo que siento Porque no puedo Lo que siento Me duele tanto Que para mí Me resulta mucho más fácil La vida Si es 2 más 2 Igual 4 Si tengo que sentir Me duele Me duele Me duele ¿Entendés? Me duele un montón Y no quiero sentir No, no, no Vos no querés sentir No, no, no Te duele un montón No querés sentir No Mirá, loco Cuando a mí se me rompe La computadora Que toco madera O algo Yo llamo al técnico Que la arregle ¿Viste? Y cuando se me rompe La cabeza No llamo al técnico De la computadora Veo un amigo Un colega Digo a alguien Y le hago una pregunta No porque tenga la cabeza rota Pero de una manera de decir Cuando tengo algo Que no entiendo Consulto a alguien Que se dedica No a computadora Sino que se dedica A comprender Los vericuetos De la mente Y de la psiquis Vos no Vos no haces nada de eso La adicción Es un padre Desdibujado Y un castigo A la madre Por haber elegido Ese padre Entonces vos sos Un adicto Por todos los costados ¿No? O sea La adicción Es un padre Desdibujado Y un castigo A la madre Por haber elegido Ese padre O sea Que tenés las dos bases Para tener adicciones De lo que sea ¿No? Al trabajo A la sustancia A lo que mierda sea Bien La soledad que sentiste La provocás vos Porque no te relacionás Con nadie Pero tampoco Buscas arreglarte Las causas Que te lo impiden Porque si vos Buscaras arreglar Y las arreglaras Entonces estarías Desobedeciendo A tu madre Y a tu padre Que te lo prohibieron Te prohibieron el disfrute Te prohibieron la vincularidad Te prohibieron la libertad Te prohibieron todo Entonces vos seguís Sobedeciéndole Sí Entonces No es que vos Querés sentir Pero te duele No un carajo Es todo mentira Te están mintiendo Vos solito Te están mintiendo A mí me duele un montón Cuando siento Yo prefiero No, no, no Porque no sabés Lo que es sentir No No sabés lo que es sentir No sabés lo que es sentir Sanamente No lo sabés No lo sabés No sabés Sanamente No Y bueno Por eso Porque tenés los sentimientos Ensuciados Y obstruidos Colapsados E interferidos Lo que siento Y me siento Y me siento odio Arreglar Es tan terrible Lo que vos no podés ser Vos mismo Que ni siquiera Pones tu nombre En la conversación Y tenés 42 años No tenés huevos ¿Entendiste? No tenés huevos Sos un cabón Sos el mismo cabón Que tu hogar crió Tan cabón Que no te animás De decirte un hombre Verdadero Mirá si serás cagón Mirá si serás Prohibido de vos mismo Mirá si serás Intolerante de vos mismo Mirá si serás Poco hombre Fijate ¿De qué me hablás De sentir? No Vos no te permitís sentir Ni quién sos Así que imaginate El resto Hermano A ver si te cae La ficha De una puta vez Por todas No A ver si te cae La ficha De una puta vez Por todas ¿Quién te cree Que sos? ¿Entendés? No te estoy diciendo Que no puedo sentir Que no puedo sentir Pero no No Y cuando siento Me duele mucho No No porque no sabes Lo que es sentir Dijiste Cuando siento Me duele mucho No sabes No me discutas A mí Pero vamos a discutir A mí A mí Si vos no sabés No No pueden escribir Un renglón De los libros De los ocho libros Que yo escribí Vos no tenés Ni idea De nada De tu vida Ni de nada Entonces vos sos Un tipo anulado Que decís algo Y lo corregís A los dos minutos Entonces vos decís Cuando siento Me duele tanto Que lo tapo Mentira Nunca sentiste No sabés Lo que es sentir Entonces no me vengas A joder a mí No sabés Ni lo que se siente Ser uno mismo Un rato Ni lo que se siente Decís Yo soy este Me llamo así Y se va toda la concha De su madre Te prohibís tanto Que ni siquiera Te presentás Con tu realidad ¿Entendés lo que te digo? A lo mejor Ni sos técnico De computadora Y mentiste La profesión Porque tenés miedo Que alguien se dé cuenta De que vos Sos un flojo Y que estás hablando Conmigo Y que Mirá Vos Hasta donde te prohibís Ser vos Mirá Hasta la falta De huevo Que tenés Fijate a donde llega La prohibición De vos mismo Hermano Querido Te compadezco Con toda mi alma No me da lástima Porque lástima Se le tiene un perro Pero me da pena Que un tipo De 41 años Esté como estas dos Solo Aislado Y retirado En el sacrificio Juntando plata Y adicto Me da pena Que no hagas nada Me da pena Que te quieras Tan poco Y que no hagas nada Para pedirte ayuda Bueno Pero A ver Bueno Ahora 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 empezamos La conversación de vuelta Ahora la empezamos de vuelta Bueno Ahora Ahora Ah Llamo para pedirte ayuda Muy bien Bajó la omnipotencia Ah Porque esta es la omnipotencia tuya Me haces acordar A Danielito Martínez A Danielito Martínez Cuando tenía 30 años Viste ¿A dónde vas? Le decía yo a mi asocia Cásate Cásate y escuchá Porque ya de hablar boludeces Tenés 40 años Escuchá Escuchá que te va a ser bien Le decía a mi asocia Yo ¿A dónde vas? A terapia Ah Aparte de gorda Sos boluda No hay cosa peor Que le digas a una mina Que está gorda Aunque no lo esté Viste O sea Aparte de gorda Sos boluda Escuchá Escuchá La omnipotencia Y la intolerancia ¿No? Bien Ok Aparte de gorda Pero ¿Cómo boluda? ¿Por qué? Porque ¿Qué vas a ir a terapia? ¿Cómo vas a ver un qué? ¿Un psicólogo Para que te arregle tu problema? Yo tengo un problema Y me lo arreglo yo Solo Boluda Le decía a mi socia De la empresa inmobiliaria Esto Yo tengo un problema Y me lo arreglo yo Mirá si le voy a ir a pagar A un tipo Para que me arregle un problema Esto le decía yo A los 28 29 30 Y 31 años A los 31 años Se me partió la cabeza En 50 mil pedazos Y llegué siendo El más Pobrecito Este ¿Cómo te puedo decir? Este Inválido Desvalido Y discapacitado De los seres humanos Del mundo Y le dije al tipo Por favor Ayúdeme ¿Entendés? Bien Entonces cuando vos decís Mirá Pero yo llamo Para pedirte ayuda Ahora empezamos de vuelta Ahora sí Porque vos llamaste Para quejarte De tu papá Loco de mi socio Un hijo de puta Que le saco todo Este Y esto Y mi viejo No podría decirle Esto Lo otro ¿Qué te quiere quejar? Te dieron de comer Con la tuya Te limpiaron el culo Te dieron la teta Bueno Fue todo lo que pudiste obtener Listo Hasta el resto Lo tenés que hacer vos Para vos mismo ¿Y qué es el resto? ¿No te dieron ternura? No Bien Darte ternura ¿A dónde te das ternura? Un sorete Le das ternura A tu niño Darte libertad Porque no te dieron libertad Una mierda de libertad Te das Permitirte amigos Porque no te permitieron Salir Una mierda de amigos Entonces vos tenés que pedir ayuda Para construir Para desarmar Este muñeco maldito Que tenés que controlar Y se controla todo el tiempo Y lo único que haces Es trabajar Y juntar plata ¿Entendés? Claro Porque lo único que haces Entonces Si Soltar Esa mierda De historia Y producirte Algo diferente Porque lo que vos Te estás dando Es solamente Lo que te dieron Andá a trabajar Exigencia Y junta plata Lo mismo Sigís haciendo lo mismo ¿Lo entendés? Sí Y bueno Entonces ¿De qué carajo Te querés quejar De que tu papá No hizo esto por vos Si vos no lo haces por vos Carlitos Si vos no lo haces por vos Suponete que podríamos Llevar a un tribunal A tu padre Y meterlo preso Por esto que Suponete que existiera Un tribunal de familia Que lo meta preso Abandono de personas Abandono en manos De una madre psicópata Porque tu madre No sé La interna Un geriátrico En un paralelo Claro Pero el juez Te dejaría preso A vos también Porque vos Hacés lo mismo Con vos Que Es malo Que hayan hecho Algo malo Con alguien Sí Pero es diez veces Peor que uno Se lo haga a sí mismo Y vos te lo haces A vos mismo Vos te lo haces A vos mismo Todo lo que te quejas De tus padres Te lo haces a vos mismo Está claro Y tenés cuarenta y un años No doce Entonces Eso sí que no tiene explicación Que vos te hagas Lo mismo que te hicieron Porque entonces ¿De qué carajo Te quejas? ¿De qué te quejas, señor? ¿A qué viene al tribunal? ¿De qué se quejas? Si usted se está haciendo Lo mismo que le hicieron Te diría un juez ¿Lo entendiste? Sí, Daniel A mí me enseñaron Que poniendo en palabra Lo que yo sentía Viste Se alivia al dolor Pero Yo por eso Si me tengo que mandar A la puta de los padres Lo mando Pero Escuchame una No se me alivia No me alivia No, no, no Estás equivocado ¿Quién te enseñó Que poniendo en palabra Lo que sentías Se te alivia Iba el dolor? Y en un tratamiento De adicción Como soy adicto Me digo Si vos decís lo que sentí Ahora te va a ir mejor En la vida Y no me fue mejor ¿Entendés? Me fue cada vez peor Entonces te podría No sé cómo hacer Por eso te pido ayuda El 10 de marzo Voy a hacer un seminario Ya sé que faltan Tres meses Pero no No había una fecha Que se pudiera tomar Hasta esa época Y yo no hago el seminario Fuera del lugar Donde fui a ver Otro lugar Y todo Y la verdad Que son una cagada No hay nada Tan mágico Y tan apto Como para hacer el seminario Y los que lo han hecho Que son miles de personas Lo saben Como el lugar Que yo elijo Y contrato Ahora bien De acá Hasta el 10 de marzo Que sí o sí Tendrías que escribirle A Marita Un mail Y decirle Marita Quiero que Cuando sepan Porque no No sabemos los valores Porque no nos dan Precio para marzo Nos lo van a dar Recién los primeros días de enero Te imaginas que Con un país Con la inflación que hay No me pueden dar un valor Ni del micro Ni de las comidas Ni de la estadía Ni de las camas Ni de las sábanas Ni de las 200 cosas Que se precisan Y se utilizan en el seminario No me dan un valor De acá a marzo Entonces no podemos Establecer un valor Yo por mí Cobraría lo mismo Que salió el último Viste Pero bueno No voy a terminar Poniendo plata En mi bolsillo Entonces Pero si Escribile a Marita Hoy me pedí una persona También Va a venir gente del exterior También Decirle Marita Cuando tengas los valores Del seminario Que no son nada locados Hoy Vino un amigo De Colombia Con el que estuve cenando Y Alquiló un departamento Por 5 días Y le Le salió más caro De lo que De lo que salió El seminario último Pero Este Para el solo Pero Este Decir Marita Quiero que me anotes En la lista Del seminario Cuando tengas el valor Este Cuando tengas el valor Avísame Entonces Marita va Escribiéndole a la gente Por el orden De llegada ¿Entendés? Porque es un seminario Para 30 personas Después hay mucha más gente Escriben Que se o 200 Pero recién estamos tomando Me dijo Marita Pero vos decís igual Dani Así yo voy armando la lista Bueno Eso Y Hay una mujer Que me gusta mucho Digo Una mujer Que me gusta mucho Quiere decir Me gusta mucho Para vos Como terapeuta Este Este Claro Una mujer Con mucho carácter Y mucha personalidad Como tu madre Pero con una vida Totalmente diferente A tu madre ¿Entendés? O sea Con carácter Con personalidad Lógicamente No una boluda Pero con una vida Totalmente diferente A tu madre Que crió a sus hijos Totalmente diferentes A los que los crió Tu madre Mala Todos los hijos Vivieron en el exterior La madre los ayudó A irse Esto y lo otro Ella ha sido una viajera Del mundo Mucho tiempo Así que No es casualidad Que sus hijos También Estén viviendo En otros países Y se me ocurre Que Se me ocurre Que ella Podría Tranquilamente Ser tu Terapeuta Por lo menos Durante Treinta Cuarenta días Que vos vas Sabiendo Como te llevas Con ella En cuatro Cinco sesiones Y después Me buscas en Instagram Y me lo comentas Me decís Como andas Porque no importa Ella no necesita Para comer Tener un paciente más Pero si vos Necesitas arreglar Lo tuyo Así que Si es con ella O con quien carajo sea Este 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 Hay que arreglar Lo tuyo Lo importante Es arreglar Lo tuyo Sabes que había pensado En decirte a vos En hacer terapia con vos Porque No No Me identifico Me identifico Viste Cuando Perdón Pero hace años Que yo no hago esto Hace años Que yo no atiendo No atiendo Hombres No Pero no Pero no por perjuicio Porque hace años Que me dediqué A la melancolía A la histeria A los problemas A los problemas De la pareja De las mujeres Y el problema Y el problema De los varones El tema de los varones Que no somos mejores Somos diferentes Que las mujeres Viva las diferencias El problema El problema de un tipo Es que cuando un tipo Va a un lugar Va a él Se corta el pelo Y va 20 años El mismo peluquero Y los amigos Le ven Que le cortaron Bien el pelo Pero no te piden El teléfono Del peluquero Viste Yo Llego El miércoles que viene Tenemos que cenar Con todos mis amigos Que somos 10 15 18 20 Que se Va Este Che Que linda camisa Que tenés Que buena zapatilla O O te cortaste el pelo Que bien que te quedó Y nadie te pide El teléfono Del peluquero Pero cuando una mujer Se reúne con las amigas Y se hace un corte De pelo Que le queda bárbaro Si son 10 amigas 3 le van a pedir El teléfono Del peluquero Pero está bien Porque son así Y está muy bien Me parece bárbaro Ok Bueno Lo mismo me pasa a mí Con el tema De la psicoterapia Entonces Cuando una mujer En 2 meses En 3 meses Transforma su vida ¿Entendés? Si no es en un 100 Es un 75 Un 80% Y las demás La ven Sus amigas Dicen ¿Qué hiciste? ¿Cómo terapia? Si yo no No, pero que fueron 2 meses Pero como 2 meses Yo hace 5 años que estoy ¿Con quién carajo? Y le piden el teléfono Entonces yo no tengo lugar Es decir Yo tengo gente Mujeres En espera Para hacer terapia ¿Entendés? A 20 días A 30 días ¿Está claro? ¿Está claro? En tu programa A veces vos hablás De un tratamiento De 3, 4 meses Y es más A veces Decís El seminario Como frutilla Del postre Para redondear No, no, pero está bien Pero eso es lo mismo Que yo te estoy ofreciendo Pero además Tu tema Arranca de tu madre Vos desde la teta Que venís con una madre Intolerante Sometedora Y explotadora E incestuosa Incestuosa emocionalmente Entonces hay que darte Una función materna Que desplace a tu madre Y sea una teta En el sentido figurado Diferente a la de tu madre ¿Entendés? ¿Y quién es el padre De este equipo? ¿Quién viene a representar Al padre En esta familia De psicólogos Y profesionales De la medicina Y de la psicología? ¿Quién es? ¿Quién sería vos? ¡Claro! ¿Y quién está poniendo Los huevos Para decir Che Che Flaca Vení Vení que te voy a dar Al nene Vení Porque ellas tienen 20 años más que vos Vení El nene tiene este problema Así que Llévalo por donde hay que llevar Déjamelo Adobado Que lo quiero en el seminario Para vivir con nosotros Tres días en marzo ¿Quién es el que manda acá? Ahora, Darío Vos me sacaste la ficha Recién Sí, sí Bueno Es que no Me viste Lo soberbio que soy Lo prepotente Vos sí que Una Terapeuta Me va Yo necesito Que alguien Que me haga mierda Pero vos no tenés Pero vos no tenés más huevos Que la mujer que te mando Ni en pedo Ni en pedo Pero ni en pedo Pero ni en pedo Pero ni en pedo Ni en pedo O sea, olvídate Necesito Necesito a alguien Sí Entonces sería La intervención Que vos pedís del padre La tenés en mí Porque soy Entre comillas El conductor de este equipo O el líder Alguien tiene que liderarlo Bueno Entonces Este Y el padre de este proyecto Porque yo lo parí hace 30 años ¿Ok? El dueño de la marca registrada Buenas compañías Hay una marca registrada Hice un trámite Que pagué Un montón de guita Tardó dos años Este En el registro de patentes y marcas De buenas compañías Está registrado Buenas compañías Por Daniel Martínez Bueno Muy bien Entonces Ese es el jefe de esta familia Entre comillas No somos hermanos Ni primos Ok De 14 personas Bueno Bárbaro Y así lo tenemos claro todos Porque alguien tiene que conducirlo Alguien tiene que conducir Bueno Y cuando yo derivo a un paciente O una paciente A una mujer de mi equipo Es para que le dé la función materna Que yo No puedo dar Yo puedo dar una función paterna Pero no una materna ¿Se entiende? Sí Entonces acá hay un padre Y hay una madre Y vos estás en el medio Y yo le encargo a mi mujer Entre comillas Entre comillas Porque yo estoy casado con otra persona No con ella Es una gran amiga De 20 años De amistad Le encargo a mi mujer Que viene a ser ella Que tenga al nene Y lo atienda Y lo cuide Y lo guíe Como tiene que atenderlo Y cuidarlo Y se acabó el problema Y si no haces Lo que se te cante las pelotas A vos Como vos sos el que sabés Todo Claro Y listo ¿Entendiste? Si te llamé Si te llamé Porque confío en vos Bueno Por eso ¿Qué te crees Que me va a dar 10 pesos La terapeuta O 100 o 1000 Porque vos te llamé No Pero yo confío en vos Por eso te llamé Y bueno Hace más de 10 años Hoy La primera vez que hablo con vos Hace 10 años Está bien Bueno Me alegro Algún día tenía que ser Entonces 10 años de tocar fondo 10 años de tocar fondo Escribí la marita Decirle lo del seminario Para que me tengo que ir hermano Va No hablemos más Escribí la marita Decirle lo del seminario Y escribí a mí en Instagram Y yo te doy Los datos de esta mujer Y yo le explico el caso Yo la llamo Y le explico el caso Y vos te vas con ella Dale Y tenés 3 o 4 sesiones Si no te gusta Me avisás ¿Ok? Es más fácil que ella Te eche a vos Que vos la eches a ella Así que en cuanto rompe Un poquito las pelotas Te manda a la mierda Esto que yo te decía Esto de la edición Sí, flaco Me tengo que ir ¿Tomaste merca? Dale ¿Tomaste merca? No ¿Tomás cocaína? No, no tomo No tomo No tomo No estoy jugando un cierre Bueno, muy bien Porque además esta mujer Además de ser psicóloga Con medalla de honor De la Universidad de Buenos Aires Tiene un posgrado en adicciones Para que sepas Para que sepas a quien te mando Además ha escrito libros Además es directora de teatro Además ha estrenado en Estados Unidos Con una orquesta sinfónica La ópera La ópera María de Buenos Aires Además es maestra en Reiki Además es directora de teatro Además es concertista de piano Además grabó dos discos Con temas de la Piaf ¿Te das cuenta De dónde te estoy mandando? Igualito a tu mamá, ¿no? Igualito a tu mamá Bueno, flaco Terminamos la charla Chao, un abrazo Muchísimas gracias Chao, querido Chao Chao No tengo amigos Si no estuve solo No tengo frío Si no tuve abrigo No tengo nada Si lo tengo todo No tengo tuyo Si no tengo mío No tengo fuego Si no fui ceniza No tengo nombre Si no fui silencio No tengo cuerpo Si no fui del aire No tengo patria Si no fui extranjero No tengo casa Si no tuve calle No tengo rumbo Si nunca me pierdo No tengo olvido Si no soy recuerdo No tengo cielo Si no tengo infierno No tengo calma Si no tuve ira No tengo paz Si viví la guerra No tengo fuerza Si no tuve miedo No tengo Dios Si no temí su ausencia No tengo miedo No tengo miedo Si no tuve miedo No tengo miedo No tengo miedo todavía como venía hace 50 años Juan dice Buenas noches de Villa María de Córdoba Fernando Cabrera dice quedó tranqui se referirá al oyente que sacudida Dani querido dice espacio reiki wow dice Ángela Coronel brillante es lo que yo creo que precisa cada uno, aparte no se olviden que yo tengo una sola oportunidad de hablar con alguien y cuando alguien muchas veces mis amigos dicen flaco ¿por qué decís la cosa que decís cuando hablas con alguien? porque si alguien llega a mí es porque está preparado para que yo le diga todo lo que tengo para decirle como cuando yo llegué a un viejo maestro y me dijo usted era un payaso yo estaba preparado para que me dijeran eso así que usted es un payaso o lo que fuera que me dijo Cristina dice no tiene idea de la terapeuta que lo mandas Dani bueno no importa yo lo mando yo y listo si tiene confianza tiene que ir donde yo le digo y se acabó el asunto y si no no tiene un carajo de confianza Guillermo Villarreal dice ojalá que se deje ayudar Sergio Deniz conclusión es un temazo que engancha a Gerardo este de Capodani dice María Privisec este Genio dice Bequis bueno y siguen la firma bueno este de Sergio Tercero Córdoba saluda Rubén y un montón de saludos más señoras, señores este el señor operador técnico y musicalizador de este programa don Gerardo Subirana no tengo, no tengo decía no tengo amigos si no estuve solo no tengo frío si no tuve abrigo no tengo nada si no tengo todo no tengo tuyo si no tengo mío no tengo fuego si no fui ceniza no tengo nombre si no fui silencio no tengo cuerpo si no fui del aire no tengo patria si no fui extranjero no tengo casa si no tuve calle no tengo rumbo en la producción la señorita Eloisa Ponte mañana en Buenas Compañías estará la licenciada en Psicología Alejandra Soria del equipo de Profesionales de Buenas Compañías bueno mi nombre Daniel Jorge Martínez les agradezco mucho el permiso que me dan para entrar en sus mentes y en sus almas este y seguir haciendo este programa que ya va camino a cumplir 30 años buenas noches a todos y muchas gracias por estar no está la noche tan lejos del día ni está la tierra tan lejos del cielo no estoy tan solo cuando quedo solo estoy muy cerca aún estando lejos no soy un hombre porque he sido un niño no ni he sido un niño porque fui pequeño no a veces soy el padre que he tenido sí y a veces soy el hijo de mis sueños no olvido nunca los que me olvidaron y quiero siempre a quienes me quisieron siempre voy apurado cuando hay un camino y voy tranquilo cuando falta tiempo no tengo calma si no tuve ira no tengo paz si no viví la guerra no tengo fuerza si no tuve miedo no tengo Dios si no temí su ausencia no tengo calma no tengo calma si no tuve ira no tengo paz si no viví la guerra no tengo fuerza si no tuve miedo no tengo Dios si no temí su ausencia no tengo calma si no tuve ira no tengo paz si no viví la guerra no tengo fuerza si no tuve miedo si no temí su ausencia si no tuve ira si no viví la guerra no tengo fuerza si no tuve miedo no tengo Dios si no temí su ausencia si no tuve ira no tengo paz si no viví la guerra no tengo fuerza si no tuve ira no tengo Dios si no tuve ira si no tuve ira si no tuve ira no tengo fuerza si no tuve ira